Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condenas Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a tu lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con tu huella Y me olvidé todo lo tercero malo que pasó conmigo Que fue por eso lo que he sufrido Con tu olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Que todavía lo quiero Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a tu lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con tu huella Y me olvidé todo lo tercero malo que pasó conmigo Y me olvidé todo lo tercero malo que pasó conmigo Que fue por eso lo que he sufrido Con tu olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a tu lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con tu huella Y me olvides todo, tres tiros malos que pasó conmigo Que fue por el dolor que he sufrido Con tu olvido Y recordé todo lo bueno conmigo